¡Suscríbete al canal! La concursante, quien representa a España en el concurso de belleza Miss Universo 2018 comparte con sus seguidores que ya está lista para viajar rumbo a Tailandia, donde se celebrará dicho certamen. A través de su cuenta de Twitter y de Instagram, Ponce dio a conocer que está lista para hacer triunfar a España en Miss Universo. De igual forma, otras participantes han comenzado a viajar rumbo a Bangkok, la capital tailandesa, donde se realizará la edición número 67 de Miss Universo, Ponce. Cuyo nombre de nacimiento es Ángel Mario Ponce. Nació el 18 de enero de 1991 en el pueblo de Pilas, Sevilla. Según información en su biografía, a los 16 años de edad comenzó su tratamiento hormonal, y a los 24 se sometió a una vaginoplastia. Respecto a la cirugía comenta, es una decisión personal y no es esencial para ser mujer, y también argumenta que, la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer. Terminó la carrera de informática, sin embargo no se ha dedicado a ella porque no le gusta. Ha tenido la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad durante una temporada como profesora de educación física. También estudió peluquería. Desde muy joven ha trabajado en moda, iniciándose en las pasarelas más flamencas de Andalucía, con una carrera que rodea los 10 años. En esta nota. Gracias por ver el video.